¿Qué tal gente de Código Facilito? Los vengo a invitar para el día miércoles 5 de abril para el taller de Crea tu primera extensión para Google Chrome. Ese día vamos a aprender a inyectar CSS, a definir nuestro widget como el que tenemos de este lado. Bueno, para este ejemplo yo integré un poco de Bootstrap y tenemos un botón, nos abre la página de Código Facilito y si se dan cuenta ahora tiene otros estilos. Pude cambiarle o inyectarle CSS por medio de mi extensión, así que vamos a aprender a utilizar. Cambiamos un poco de los estilos, ahora tiene un aspecto más oscuro y se pudo modificar casi todos los elementos que tiene la plataforma. Así ustedes van a poder modificar los elementos de su plataforma si es que así lo desean o de cualquier plataforma. También vamos a personalizar nuestro nuevo tab. Aquí por ejemplo yo tengo las redes sociales de Código Facilito y mi nuevo tab simplemente hace eso. También es responsivo porque estamos utilizando Bootstrap. Nos espero el día 5 de abril a las 3 de la tarde horario México para el taller de Crea tu primera extensión en Google Chrome.